En el Valle del Cauca el panorama por casos de dengue no mejora, por eso es fundamental que la ciudadanía mantenga las medidas para prevenir el contagio de esta enfermedad que ya ha cobrado vidas en el departamento. De acuerdo con los informes epidemiológicos semanalmente se están registrando cerca de 1.400 casos de dengue. Para acelerar el proceso de diagnóstico la gobernación del Valle entregó a los hospitales del departamento pruebas de antígeno que permiten en solo minutos detectar si la persona tiene o no la enfermedad del dengue. Entregamos las pruebas de antígeno para que rápidamente se pueda separar en un hospital si usted tiene dengue o tiene otra clase de enfermedad. Por favor si tiene un cuadro febril con malestar general especialmente en los niños o en los adultos mayores consulte al médico para que le hagan la prueba y descartemos rápidamente que tiene dengue o si tiene dengue le podamos hacer seguimiento. En enero tenemos 10 fallecidos por dengue en el departamento y no queremos uno más. La gobernación del Valle en articulación con el sector privado avanza en el propósito de tener este año 6.000 empleos. La meta que se ha trazado a la gobernadora Dilian Francisca Toro es formarlos y capacitarlos de acuerdo a la demanda del mercado. Tendremos unos 3.000 personas, 3.000 jóvenes que vamos a formarlos pero en lo que está demandando la industria. Para esto ya hemos tenido acercamientos con Fenalco, con Propacífico y ahora también se quiere sumar la ANDI. Nosotros queremos es que las empresas puedan también recepcionar a estos jóvenes que se van a formar y por supuesto les puedan brindar las garantías de un empleo formal, digno y decente. En esta apuesta se buscará impactar a los jóvenes bachilleres a través de educación de bilingüismo y habilidades blandas y luego articularlos con el SENA y con entidades de educación para el trabajo. En los 100 primeros días tenemos unas metas muy concretas que es abrir la convocatoria para los primeros 2.000 jóvenes y también poder tener esa reunión de acercamiento. Queremos que los empresarios nos acompañen. También se le apostará a formar a los jóvenes en habilidades blandas como liderazgo, comunicación asertiva y trabajo en equipo. La Gobernación del Valle entregó dos gimnasios biosaludables en la capital Vallecaucana, uno en el barrio Písamos que cuenta con juegos infantiles y un gimnasio al aire libre, una placa protectora para las canchas multifuncionales y la adecuación de la iluminación. Para mí es muy importante esas inversiones que hace Indervalle porque son unos centros donde los niños pueden divertirse y pueden ser encuentros de juegos para ellos. También se hizo una renovación en el espacio del barrio Los Naranjos con inversión de más de 257 millones que incluyó la instalación de 11 máquinas para la práctica de actividad física y una de ellas exclusiva para la población en condición de discapacidad física. Yo agradezco a la doctora Lilia Francisca, en el proceso de ella y las regalías, este proyecto salió ahí. Vamos a hacer un comité, no solamente de los juegos sino del parque, para recuperarlo desde que iniciamos el proceso de este parque, la gente se metió lleno, usted ve que el parque está en buen estado, entonces vamos a manejarlo con un pase al comité para que todos tengamos un granito de arena. La Lotería del Valle trae para este miércoles 31 de enero un sorteo especial con un lanzamiento adicional de 20 millones de pesos con un billete de colección que rinde homenaje al departamento. Una referencia especial para esos sitios emblemáticos de Cali y del Valle del Cauca, así que invitamos a todos los apostadores a que jueguen la Lotería del Valle, que compren el billete, que lo coleccione, porque estos billetes traen expresiones culturales muy importantes que invitan a coleccionarlo. De igual manera, este sorteo entrega 6 mil millones de pesos al premio mayor y más de 15 mil millones en premiación. Además, tenemos un lanzamiento adicional para que se lo gane cualquier apostador de 20 millones de pesos. Recuerde que la Lotería destina recursos para la salud de los vallecaucanos con las ganancias de la venta de los billetes. Abrimos la convocatoria pública de la versión número 14 del galardón de la mujer vallecaucana El Valle es seguro para vos. La invitación es a postular a las mujeres que construyen región. Consulten en la página de la gobernación los requisitos para su registro y los parámetros de participación. Hazte parte de este reconocimiento y sigamos apostándole a enaltecer el rol de las mujeres en nuestro departamento.